cuenta con el proyecto de sentencia relativa a los recursos de reconsideración 1083 y 1084 del presente año, promovidos por el Partido Revolucionario Institucional y Un Ciudadano, en contra de la sentencia emitida por la Sala Regional Ciudad de México, que determinó modificar los resultados consignados en el acta de cómputo de entidad federativa de la elección de senaduría de mayoría relativa en Puebla, así como confirmar la declaratoria de validez de la mencionada elección y la expedición tanto de las constancias de mayoría como la de asignación de primera minoría. En el proyecto Previa Acumulación de los Expedientes, se propone desechar la demanda del TRIX porque no reúne el requisito especial de procedencia, ya que los planteamientos que formula no tendrían como resultado probable un cambio en el resultado de la elección, porque en el supuesto hipotético de nulidad de las casillas impugnadas, la coalición Sigamos Haciendo Historia seguiría siendo triunfadora, aunado a que tampoco podría actualizar la nulidad de elección porque la totalidad de casillas impugnadas representa el 1.82% de las instaladas en Puebla. En cuanto al fondo del asunto, en la propuesta se considera que debe confirmarse la sentencia en lo que fue materia de impugnación porque, contrariamente a lo expuesto por el ciudadano recurrente, la sentencia controvertida se encuentra debidamente fundada y motivada, además de haber sido exhaustiva en el análisis de los agravios y pruebas para acreditar la calidad indígena respecto de las personas candidatas que integraron la fórmula postulada por la coalición Fuerza y Coalición por México, al cargo de senadurías por primera minoría y porque tampoco se exponen argumentos eficaces para considerar la falta del cumplimiento de los requisitos para acceder y desempeñar el cargo. Ahora, doy cuenta…